Livia Brito por fin rompe el silencio y decide hablar. ¿Qué sintió acerca de perder este protagónico? ¿Cuál fue su explicación? Quédate a ver la nota completa que no lo vas a poder creer. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Livia Brito, este 5 de septiembre rompió el silencio y ya dijo, ¿qué onda? El único que había roto el silencio había sido Juan Osorio respecto, pues, al protagónico en el que iba a participar Livia Brito. Ella estaba propuesta para ahí, para la novela de Juan Osorio. ¿Y qué creen? Con todo este show, ¿qué pasó? De que Livia Brito estuvo en Cancún con un stripper, que era su... Amante, novio, sepan la bola que era. Y entonces Ernesto, un paparazzi, va, les toma fotos, se enojan y golpean al paparazzi. Le rompen sus cosas, le roban su cámara y todo. El paparazzi va y demanda. Livia Brito niega las cosas y dice, no, yo no estuve en Cancún. Después de las pruebas de fotos y videos no le quedó de otra. Y bueno, sí, sí estuve y pido disculpas, no era mi intención, es que estaban invadiendo mi privacidad y bla, 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 bla. Bueno, entonces está en una demanda con Ernesto el paparazzi. No han llegado hasta la fecha pues a un acuerdo. Luego le pide a un político de Cancún que si qué onda es me el paro, limpia mi imagen. Y luego que el político le dice, no, pues yo no puedo borrar tus huellas ni esas cosas, pero te puedo aconsejar. Livia Brito se enoja, se enoja el político y le dice malagradecida, bla, bla, bla. Entonces Juan Osorio, productor de telenovelas, dice, no, no me conviene ahorita, Livia Brito, porque está en el blanco de todos los mexicanos que le cae gorda porque agredió a un mexicano siendo cubana. Un mexicano con otro mexicano se pueden meter, se pueden golpear, lo que quieras, se pueden agarrar del chongo. Pero si eres extranjero, no te metas como un mexicano porque todos los mexicanos somos compas. Y es como como tu hermano, ¿no? A mi hermano solo le pego yo. A mi mexicano solo le pego yo, pero no un extranjero. Entonces ahorita pues todos están así como en contra de Livia y dijo, Juan Osorio, ¿sabes qué? No, no me conviene este caso, ¿sabes qué? Bye. Y bueno, pues Livia Brito ya dijo. Resulta que Univision en su cuenta de Instagram saca un enlace diciendo pues todas las personas que habían perdido protagónicos este año en telenovelas. Y entre esos protagónicos salió el nombre de Livia Brito. Y Livia Brito contestó con un, ¿cómo se le puede decir? Con un comentario. Y dijo, yo desde que terminé médicos no quise tomar más proyectos. Decidí descansar un año. Hablé con Juan Osorio, le agradecí por la oportunidad, pero pues acordamos trabajar más adelante. Entonces, pues bueno, mandó al final éxito para la producción y el elenco. Y eso fue todo. O sea, como que dijo, no, 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 a mí no me quitaron ningún protagónico, que en este caso se lo quitó Ariadne Díaz. Bueno, no se lo quitó. Juan Osorio dijo, no, Livia no, va a ser Ariadne Díaz. Entonces, sale Livia Brito queriendo tapar el sol con un dedo, diciendo, este, no, fue así. Yo, yo sé la que quiero descansar un año, pero no es cierto, mis amigos, porque Juan Osorio dijo, no, 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 tuve que quitar a Livia porque yo respeto a mi país, yo amo México, yo respeto a mi público y pues no, por ahora no va a tener que ser después. Después dijo, Juan Osorio había dicho que había hablado y le dijo, sabes que resuelve tus asuntos legales y dijo que estaba un poco más tranquila, pero que pues no, por ahora no. Entonces, pues bueno, sale Livia diciendo esto y es como un poco contradictorio. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? Eso de que según ella no está trabajando y ese protagónico no es que se lo quitó Ariadne ni Juan Osorio, sino que es ella descansando un año. Déjame tus comentarios de lo que piensas. Yo no le creo, amigos. Yo no le creo. Nada más se quiere hacer ver como que no, no está pasando nada. Como cuando te caes y dices, no, no pasó nada, así camino, ¿no? No sé ustedes. Dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Pigma.